Vamos a ver, vamos a ver, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? Segurísimo. Tú sabes el cambio que supone eso, irse a vivir al campo, en un pueblo de 20 habitantes. Eh, no solo hay 20 habitantes, hay 20 casas. En algunas casas hay más de algún habitante. Ah, perdona, eso lo cambia todo, todo una metrópolis, vamos. A ver, que no sé, ¿vale? No sé cómo explicártelo, ¿vale? Pero me apetece ese cambio, irme a un sitio más tranquilo, con mejor calidad de vida, sin estrés y contaminación. Y con Carla. Sí, bueno, con Carla. Pero ella es la consecuencia, no la causa. ¿La consecuencia? Sí. A ver, nos vamos a ir a vivir juntos al pueblo, porque el destino ha querido que nos encontráramos y que compartiéramos los mismos intereses y la misma forma de ver la vida. Los mismos intereses y la misma forma de ver la vida. ¿Sí? Ya, porque ustedes la comparten. Claro. Tú y ella. Sí, ella. Y yo, eso lo que he dicho. Ya. ¿Ya qué? Que ella se dedica a la acupuntura y a las terapias alternativas. ¿Y? Y tú eres técnico de laboratorio de una empresa farmacéutica. A ver, eso era hasta que encontrase mi verdadero camino. Pero ya lo he encontrado. Ya. ¿Ya qué? Que ella es vegetariana. ¿Y? Y tú desayunas todos los días bacon y huevos. Ya no. Ya no, porque ya me hizo ver que estaba en un error. ¿Vale? Por favor. Que llego a seguir por ese camino y hubiese llegado a los 50 años con las arterias más espesas que un tarro almobrote. Ya. Ya, 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 ya. ¿Ya qué? Por favor. Que ella compra en mercadillos y en tiendas vintage. ¿Y? ¿Y tú tienes la tarjeta de cliente premium del corte inglés? Pero por favor. Todas esas cosas son banalidades sin importancia. ¿Y si tú lo dices? Pues claro que lo digo. Lo verdaderamente importante es que compartimos los mismos valores. ¿Los mismos valores? Claro. Compartimos los mismos valores, sí. Mira, si con los mismos valores te refieres a no ir robando coches por ahí o no contratar sicarios para que maten gente o no torturar gatitos, pues sí, los mismos valores. Porque lo que es todo lo demás... A ver, no somos tan distintos. Y deja que te diga una cosa. Estoy encantado con esta nueva etapa de mi vida. Volver a los orígenes. Ya, mira, Manuel, una cosita. Cuando vuelvas a los orígenes, te vas a llevar también un mueble. Lo digo, si quieres poner la televisión 4K de 65 pulgadas nueva que tiene y la Playstation 5. O ya si eso lo pones encima de un montículo de pajas. Muy gracioso, ¿eh? De verdad, Manuel. A ver, que lo que te quiero decir es que a lo mejor te estás precipitando un poco. A Carla la conoces de hace unos meses. Eso es lo de menos. Sé que es ella. A ver. Que todos hemos hecho locuras por amor en algún momento, ¿vale? Pero irte a vivir un pueblo. ¿Has pensado a qué te vas a dedicar allí? Pero qué pregunta es esa, por favor. Por supuesto que lo he pensado. Voy a hacer queso ecológico. Cuidadito. Sin sufrimiento animal. Sin sufrimiento animal aparte del tuyo, ¿quieres decir? Pero qué gracioso, ¿eh? Pero qué gracioso, ¿eh? Vamos a ver. Pero tú que sabes de ordeñar una vaca. Pero por favor, por favor. El queso va a ser de cabra. Que sepas que la industria de la leche vacuna es de las más explotadoras. Pues vale, muy bien. Mis disculpas a las vacas. Una cabra. ¿Tú que sabes de ordeñar una cabra? No sé, pero se aprende. ¿Qué vas a hacer cuando la cabra se te ponga de parto? ¿De parto? Pero por favor, que voy a hacer queso, ¿vale? No voy a ser el veterinario del pueblo. Pero digo yo que para que pueda dar leche tendrás primero que tener cabritos. ¿Ah, sí? ¿Comió Manuel que solo sea hasta yo que odio el campo? ¡Ve! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Eso es qué? ¡Que odias el campo! Por eso no te parece buena idea, no porque no lo sé. Y deja que te diga una cosa. Lo odias porque no lo conoces. Porque si conocieses todo lo bueno que tiene vivir en medio de la naturaleza, estoy seguro de que cambiarías de opinión. ¿Cambiarías de opinión? Claro. Despertarte con el sonido de los pájaros y el sonido de las ramas de los árboles. A las cinco de la mañana para darle de comer a las cabras y ya de paso limpia toda la mierda de la cuadra de la noche anterior. Cultivar tus propios alimentos sin pesticidas. Y así puedes coger las hamburguesas, los nachos con queso y las garimbas directamente de los árboles. Conocer a tus vecinos y hablar con ellos del día a día sin prisa. Por ejemplo, de qué agujas son las mejores para ir tejiendo una bufandita de punto para cuando refresque. Ni un anuel que sigue que yo te imagino y te veo. Bueno, ya está bien, ya está bien, ¿vale? Está claro que estás cegado por el ritmo frenético de la ciudad y que no estás dispuesto a conectar con tu yo primigenio. Debe acercarla, ¿vale? Oye, no quiero ninguna burla sobre el tema del campo. Vale, yo me estoy calladito. ¿Seguro que no molesto? ¿Qué no? Es que están en plena mudanza. ¿Qué va? Paso sin problemas. Cariño, esta es Nira. Hola, Nira, por fin nos conocemos. Ah, tú debes ser Manuel. Sí, soy yo. Bueno, te presento a un amigo, Quique. Ah, hola, Quique. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mío, mío. El gusto, el gusto es mío. Vaya, vaya. Pero qué avanzada llevas la mudanza. Sí, bueno, ya está casi todo. Oye, pues va a ser estupendo tenerlos de vecinos, ¿eh? ¿De vecinos? Sí, claro, es que Nira también vive en el campo. Tenías una pequeña tienda, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. ¡Qué maravilla! ¿Qué maravilla el que tenga una pequeña tienda? Pero sí, por favor, si tú tienes una cadena de tiendas electrónicas. ¡Qué maravilla irte a vivir al campo! ¡Qué maravilla! Oye, sin estrés, sin contaminación, todo mucho más tranquilo. Oye, una calidad de vida mucho mayor. Ay, a mí me encanta esa vida. Y a mí, y a mí, a mí me encanta, vamos. Oye, que también me encantaría conocer tu tienda. Ah, bueno, cuando quieras. Acabo de hacer té. ¿Les apetece? A mí sí, ¿quieres Nira? Venga, vale. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Conectar con mi yo, pero mi genio. Si no, que creo que estoy enamorado. ¡Vaya, vaya, vaya! El tío que odiaba el campo, ¿eh? ¿Pero qué haces ahora? Buscar tutoriales en YouTube. ¿De qué? De cómo asistir el parto de una cabra. ¿Es complicado? Un poco un guarrete, la verdad, ¿eh? Pero, oye, toca ser fuerte. Bueno, todo sea por la vuelta a los orígenes. ¡Por la vuelta a los orígenes! ¡Bien!